Estamos con Javier Castellano, tres victorias el día de hoy. Anteriormente vienes de ganar el Wilton State con Taraví. Javier, felicitaciones. Y qué gran inicio de este Opening Day de Saratoga. Gracias, Darwin. De verdad que muy contento. De verdad que bien afortunado, gracias a Dios, de estar aquí en Opening Day de Saratoga. Ganar tres carreras en el primer Opening Day es de verdad algo maravilloso para cualquier jockey que está aquí en los Estados Unidos compitiendo con los mejores jockeys de los Estados Unidos. Prácticamente. Gracias a Dios, todo está saliendo bien, trabajando duro para tener buen meeting. Javier, esta yegua en sus dos anteriores venía de correr siempre en atropellada. Hoy decidiste correr en velocidad. Si tú te pones a analizar la carrera, no hay mucha velocidad. La única carrera, la única yegua que tenía velocidad era Dani Gaga, número cuatro. Lamentablemente fue escrachada detrás del game. En verdad, estaba bien abierta la carrera. No había mucha velocidad y la yegua mía siempre es muy rápida y la dejé poner una buena posición. Poner unos parciales bien cómodos para venirse de punta a punta. Bueno, Javier, esas palabras para toda esa afición latinoamericana que te sigue y que liga cada uno de tus triunfos. De verdad, un abrazo, beso, cariño a toda la afición hípica venezolana de todos los países latinoamericanos. Gracias por el apoyo. Que vivan los hispanos. Javier Castellano para Saratoga en Español.